Hola amigos, en esta ocasión os vengo a contar lo fácil que es hacer feliz a una mujer, para tenerla contenta únicamente debéis ser, amigo, compañero, amante, hermano, padre, maestro, educador, cocinero, carpintero, fontanero, mecánico, decorador, estilista, sexólogo, ginecólogo, psicólogo, psiquiatra, terapeuta, audaz, organizado, buen padre, muy limpio, simpático, atlético, dulce, detallista, galante, inteligente, gracioso, creativo, tierno, fuerte, comprensivo, tolerante, prudente, ambicioso, capaz, valiente, determinado, fiable, respetuoso y apasionado. Ah, y por supuesto, sin olvidar, hacer cumplidos a menudo, adorar ir de compras, no montar follones, ser muy rico, no ponerla de los nervios, y no mirar a otras mujeres, Y después de estas pocas cosas, no olvidéis que al mismo tiempo también sea de, estar muy por ella sin llegar a ser celoso, llevarse bien con su familia pero dedicándole siempre el mismo tiempo a ella y dejarle espacio pero mostrarle interés por lo que hace. También es muy importante, no olvidar nunca, cumpleaños, santos, aniversarios, bodas. Desgraciadamente, incluso cumpliendo estas reglas a rajatabla, su felicidad no está garantizada, ya que podría sentirse agobiada por una vida de asfixiante perfección y largarse con el primer desgraciado alcohólico mujeriego que encuentre, jajaja me río por no llorar, ¿qué le vamos a hacer? Y por último ahora voy a decir las claves para hacer feliz a un hombre. Un hombre es feliz si tiene las siguientes cosas. 1. Follar. Y, 2. Dejarlo en paz. Y esto ha sido todo amigos. Espero que os haya servido esto. Que tengáis un buen resto de día.